Bienvenidos, soy Diana Celis, su tutora nacional, trabajo para la Facultad de Educación y para la Licenciatura en Lengua Extranjera Ingleses del 2011. Estoy encargada de entrenar a los estudiantes en las áreas de Lingüística, Cultura y Lengua Extranjera. En este aula virtual van a encontrar información sobre los contenidos, la metodología, las tareas, las evaluaciones y el cronograma. Cada vez que publique nueva información les enviaré a sus correos un mensaje para informarles al respecto. Les recomiendo establecer una agenda en la que puedan visualizar los plazos para el estudio, el desarrollo de las tareas y las evaluaciones de todas las asignaturas que han matriculado. Si tienen preguntas sobre los contenidos o la información publicada en este aula virtual, me pueden contactar a través de un mensaje en el aula virtual o en el correo institucional dianacelis.edu.co. Pueden llamar al 595-0000 extensión 2535, martes, miércoles a jueves, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Les deseo muchos éxitos en su estudio. Gracias. 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 Gracias.